Pensé que eras feliz Yo también ¿Por qué no duermes con la mamá en la casa? No puedo explicártelo, la verdad ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Te vas igual, Pedro? Y lo haces día a poco Ya hablábamos eso solo Necesito pensar un poco ¿Vinimos quién es? Con amigos, gente, trabajo ¿Qué onda? ¿Se fueron sin avisarte? Sí, se parece Me encantaría este reino Quería ver Simplemente necesito saber si esta es la verdad Si estás confundido Necesito saber y entender a qué cresta Me estoy enfrentando por la chucha La verdad cuando eres gay es súper simple Blanco o negro Si la persona que te gusta es gay Nada, tienes posibilidad de estar mal Pero si la persona que te gusta no es gay Tiene la angustia Lo angustioso es cuando te enamoráis de una persona Que está en un lugar desconocido Y el mundo de la amplia gama de grises Código de la amplia gama de grises CC por Antarctica Films Argentina